El club inglés Manchester United anunció este martes la salida, con efecto inmediato, de su director técnico, José Mourinho, ante los malos resultados registrados esta temporada, en la cual marcha en sexto lugar con 26 puntos en 17 jornadas. La salida del portugués de los Red Devils llega con el equipo en el sexto puesto de la Premier League y a 19 puntos del líder, el Liverpool, en 17 jornadas y a 11 de la cuarta plaza, que da acceso a la Champions League. ¿Qué puede interesar? Ayan cuerpo de alcaldesa de Juárez, fue asesinada por un empresario. Fiscalía este pasado domingo el Liverpool derrotó como local tres goles a uno al United en Anfield. El club desea agradecer a José por su trabajo durante su estadía en el Manchester United y desearle éxito en el futuro según el legendario club inglés. Por el momento un técnico interino se hará cargo hasta el final de la temporada, mientras se lleva a cabo un proceso exhaustivo de reclutamiento. Para asignar al nuevo entrenador, destacó la británica BBC Te Puede Interesar, video, tras casi cinco horas controlan incendio en bodega de Toluca. No hay heridos. Este mismo martes, en Inglaterra se había publicado que despedir a Mourinho antes del mes de febrero le costaría al Manchester United 2.5 millones de euros. Mourinho llegó al United en mayo de 2016 cuando firmó un contrato de tres temporadas. En sus dos años y medio al frente del banquillo conquistó una Liga Europa, 2017, una Carabao Cup y una Community Shield. En la Premier League, el equipo finalizó sexto en su primera campaña y segundo tras el Manchester City el año pasado. Punto. Los Red Devils se han clasificado esta temporada para los octavos de final de la Liga de Campeones ubicados como segundos de grupo tras la Juventus.